Buen lunes para todos Hoy me desperté y me alivié temprano Regularmente, la neta Soy una persona que se levanta tarde Yo sé que las personas exitosas no se levantan tarde, pero Conmigo como que Dios y la vida he hecho una excepción Me levanto tarde Me alivié, ¿te vas a decir? Pues que también, vean Me duermo bien tarde, a veces me duermo a las 11 de la mañana o 12 del mediodía Y me levanto a las 3, 4 de la tarde Quiere decir que este muchachón, este chavalón Duerme como 4 o 5 horas diarias, no más Pero casi siempre unas 3 o 4 De repente agarro un día del mes que sí Le meto carga lenta al cuerpo Duermo 20 horas, 15 corridas Pero comúnmente es carga rápida, 3, 4 horas al día Voy a preguntar que si por qué me duermo tan tarde La neta soy velador De noche trabajo Y de día pues descansamos un poco Gente, buenos días, buenos días, que andamos Parece que ando en el desierto, puro la gran traigo, ¿verdad? Engasato, ya estaba mal, eres un escorpión es lo que es Ah, me lo ganaste, me lo ganaste Mira, mira Este no trae la cara de, mira, te acabas de levantar, eres una cochinadísima Fantástica, mira Que andábamos grabándole un videíto nuevo Un contenido nuevo de Jeremicompa Ranchero Para que lo esperen el día de hoy Por ahí entre 7 y 8 Porque a veces pasan cosas y para qué me comprometo Mejor entre 7 y 8 Un videíto nuevo por mi canal Que andamos a la orden Bonito día y bonito inicio de semana